Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este Foro Nacional Asesoramiento Científico en el Parlamento, organizado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Saludo a los legisladores y legisladoras, académicos, académicas e investigadores que nos acompañan esta mañana y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y el canal del Congreso. Hace más de dos años, desde el comienzo de esta legislatura, hicimos el firme compromiso de involucrar a la comunidad académica, a los científicos, a los jóvenes y a los tecnólogos en las decisiones de esta comisión. El Parlamento Abierto se convirtió en un mecanismo imprescindible para escuchar a todas y a todos. Por lo anterior, organizamos foros, conversatorios, reuniones de trabajo, presentaciones de libros, audiencias virtuales, entre otras actividades. Como resultado, esta comisión logró impulsar importantes reformas que todos ustedes ya conocen. Por ejemplo, para garantizar que año con año se asigne un mayor presupuesto para investigación científica y desarrollo tecnológico. O las reformas para fortalecer la divulgación y fomentar las vocaciones científicas desde la infancia. Reformamos la Ley de Ciencia y Tecnología para reconocer los saberes ancestrales y para que la entrega de apoyos como becas se haga sin ningún tipo de discriminación. Impulsamos cambios a la ley que permitirán financiar proyectos de investigación enfocados a mitigar los efectos del cambio climático y para fomentar en las universidades la creación de empresas de base tecnológica. Durante todo este proceso, el acompañamiento de la comunidad científica mexicana ha sido un factor fundamental. Esta legislatura será la primera en tener la posibilidad, mediante la reelección consecutiva, de dar continuidad al proceso de transformación del país desde el Congreso. Para lograrlo se requiere de la profesionalización de los legisladores vaya de la mano con un asesoramiento eficaz y oportuno para impulsar un papel más protagónico para las mujeres en todos los ámbitos. Para asegurar para las próximas generaciones condiciones de bienestar suficiente respetando el medio ambiente y para garantizar una mayor prosperidad para todos. Como legisladores debemos hacer de las leyes el motor de cambio para abrir más oportunidades a los jóvenes y para garantizar la protección de los adultos mayores. El papel de la ciencia es fundamental. La reforma que se presentó ante el Congreso no busca que los científicos hagan política, sino que dentro del espacio parlamentario se haga uso del conocimiento científico para lograr que en el proceso de construcción de las leyes exista un diálogo fundamental. Y esto permita tener esa articulación entre la ciencia y la política. Con esta reforma se presentarán las bases para que en el parlamento se haga uso de una evidencia objetiva, imparcial y relevante para ayudar a resolver los grandes problemas nacionales. Reconozco que la iniciativa es perfectible, sobre todo en los alcances presupuestales y operativos. Sin embargo, quienes suscribimos esta iniciativa exponemos la necesidad de que los legisladores contemos con la información suficiente para comprender temas y aprobar temas complejos. Quienes participamos en este foro nacional de asesoramiento científico en el parlamento, reconocemos el valor de la ciencia y estamos comprometidos con el desarrollo tecnológico del país. Deseo hacer un amplio reconocimiento al diputado Brasil Acosta por coordinar este espacio de diálogo entre los científicos y los legisladores. También deseo agradecer a la red internacional de asesoramiento científico gubernamental por el acompañamiento para lograr tanto este foro como el conversatorio internacional. Evidencia científica en el parlamento, realizado el pasado mes de diciembre. También nuestro agradecimiento a los ponentes que participarán el día de hoy, en particular a los representantes de las universidades e instituciones de educación superior, quienes compartirán con nosotros su visión acerca de la necesidad de contar con un asesoramiento científico oportuno, imparcial y objetivo en el parlamento. Agradezco a la rectora de la Universidad Veracruzana, doctora Sara Ladrón de Guevara, al doctor William Lee, coordinador de investigación de la UNAM, al doctor José Mustre de León, director general del CIMBESTAP, a la doctora Bárbara Hawkman del Tecnológico de Monterrey, al doctor Carlos Aguilar del Instituto Nacional de Nutrición y a la doctora Jolie Pérez del Servicio Sismológico Nacional. De manera especial, también quiero agradecer la participación en este foro nacional del doctor José Sarucán, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. De verdad, doctor, nuestro agradecimiento. Reconocemos su trabajo y toda su trayectoria. Y nuestro reconocimiento a todos los participantes que están aquí con nosotros y sobre todo también a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Articulando siempre esfuerzos conjuntos, creo podremos lograr grandes resultados de beneficio en la ciencia para nuestro país. Muchísimas gracias a todos.